Compromiso, trayectoria, calidad, satisfacción de nuestros clientes, son los valores que nos definen desde hace más de 100 años. Somos Estilo Julio y Suane. Una marca registrada en el interior del país, gracias a que con trabajo y responsabilidad cuidamos nuestros valores. El desarrollo y fabricación de productos junto a alianzas estratégicas, con empresas líderes en el mercado, fueron la clave fundamental en el crecimiento de nuestra empresa. Para llegar a nuestros clientes con el mejor precio y variedad, formamos parte de Red del Interior, la red más grande de electrodomésticos del interior del país, con presencia en 19 provincias. Contamos con una flota de vehículos para poder asistir las demandas de nuestros clientes, de manera ágil y con la responsabilidad que nos caracteriza, permitiéndonos, además, desarrollar un servicio post-venta de primer nivel. Bueno, es una empresa del interior, tiene un trato directo, escucha, conoce lo que hacemos y nuestras necesidades, se adapta, es perseguidor de los negocios, es flexible, y una cualidad importantísima es que cumple en tiempo y en forma con la entrega del producto y es responsable por el producto que entrega independientemente de las decisiones del fabricante del producto que él representa. A nosotros nos atiende estilo, no el fabricante del producto que él tiene. Bueno, la verdad que la empresa Julio Yoni siempre nos ha dado un muy buen servicio, el servicio a nosotros que somos constructores, que tenemos esta empresa, y el servicio que nos da a nuestros clientes, que realmente es muy bueno. Es una familia, son las personas que son ellos. Es una familia que te podés sentar a dialogar y si tuve que reclamar algo, no hizo falta, ya sabían ellos que eso estaba mal, y esas son las cosas que te allanan a encontrarme con mi negocio y el negocio de ellos más fácil. Por ello, hoy ofrecemos nuestro servicio premium de equipamiento para departamentos, ya sea una unidad o una torre completa. Tenemos la experiencia y la capacidad para hacerlo, porque sabemos de las necesidades del mundo actual y conocemos sobre los gustos de cada cliente. Podemos ofrecer una solución integral. La tecnología, el confort, la practicidad son parte de tu vida y por eso contamos con la mayor variedad en electro de las grandes marcas nacionales y también internacionales para satisfacer todas tus necesidades. Diseñamos y desarrollamos los amoblamientos pensando en tu comodidad, priorizando la calidad y la innovación en cada producto. Somos distribuidor oficial Sunset y podemos ofrecerte una gran variedad de cortinas y toldos que se adaptan a todos los estilos de decoración. Contamos con la más alta variedad de artefactos para climatizar tu hogar con acondicionadores de aire y sistemas de calefacción central, siendo distribuidor oficial PESA, empresa líder en soluciones integrales de climatización y agua sanitaria. Te acercamos las últimas novedades para embellecer y adornar tu espacio para que éste sea más cómodo y atractivo. Tenemos una gran variedad de colchones y somiers para adaptarlos a todas las necesidades. Y la firma Estilo ha logrado tener una comunicación, un conocimiento, una dedicación para atendernos que le ha permitido hasta la actualidad continuar proveyéndonos. En dos aspectos. El primero, cuando uno construye hay mucho equipamiento base. En particular, Miralejo, nosotros entregamos los departamentos con cocina, purificadores, con aire acondicionado, entregamos con termotanques. Y él nos provee, compitiendo incluso con la posibilidad de compra que tenemos nosotros directamente en fábrica. No sé cómo se ingenian, pero logran competir con precio y también con atención al cliente. Y actualmente está trabajando mucho también en lo que es el equipamiento posterior de los departamentos. Ya sea porque le mandamos clientes para que le equipe el departamento o también porque hay clientes que nos pide a nosotros que le entreguemos el departamento apto alquiler y él se encarga de darnos condiciones de alquilar. Es decir, hasta con vajilla. El servicio que da Julio con su empresa Estilo, que hace años que estamos trabajando con él, la verdad que nos deja muy conformes. Y para nosotros, para nuestra empresa, para Constructora del Valle, que es una empresa que, a pesar de que se dedica a la construcción, se dedica a dar un servicio a la gente. Entonces nosotros directamente hablamos con Julio y decimos, mira, Julio, mandarnos la gente, tenemos que armar este departamento. Y muchas veces ha pasado que en 24 horas hemos necesitado tener un departamento totalmente equipado con aire, TV, con mesa, con silla, todo. Y bueno, Julio ha movido su gente, realmente tiene un equipo muy bueno de gente trabajando, que ese equipo de gente a nosotros nos brinda un servicio, le brinda un servicio a la gente que a nosotros nos compran. Y bueno, para nosotros es importante trabajar con una empresa de esa seriedad. Y yo soy un comprador. Ellos no estaban en Carlos Paz, estaban en Río Primero y yo le compro a la gente de Carlos Paz. Entonces se lo hice saber una vez y dice, ya pronto vamos a estar en Carlos Paz. Y vinieron, me visitaron y me vistieron todo un hotel. Un hotel fantástico. No me falló su mercadería, su gente. Y por ahí me faltó algo. Me dice, te vamos a acompañar en esto y me ayudaron a terminar. Apostamos a la continuidad de nuestra empresa a través de la continuidad de nuestros contratistas y proveedores. Y nosotros tenemos una alta empatía y reconocimiento del esfuerzo que ha hecho Estilo para ser un proveedor nuestro, porque nos ha cumplido siempre. En un mercado que es difícil. Siempre andamos corriendo, siempre con apuros, siempre cambiamos las cosas, siempre no todo sale como lo planificado. Y bueno, ellos han sabido entender y por eso ocupan ese lugar. Estamos mandando mucha gente al local que ha abierto acá en Carlos Paz y estamos teniendo retornos muy, muy buenos. Ha sabido elegir gente, toda la gente que atiende en Estilo de Gente del Interior. Tienen capacidad para comunicarse y entender los requerimientos de sus clientes, que es también gente del interior, que apuesta a Carlos Paz con sus inversiones. Entonces, nosotros recomendamos que vayan a verlo a ellos, porque sabemos que si les falló una ladera, se la reponen. Si algo no les gustó, se lo van a llevar y le van a dar otra cosa. Y a su vez, porque creo que se están preparando para hacer un servicio integral de equipamiento de unidades. Es decir, hasta los cuadros y todo lo que son equipamientos especiales, melamínicos, ellos van en una especialización de la provisión integral de un departamento y eso me parece bueno de que complemente nuestra actividad. La calidad, la variedad, el precio, la atención y el servicio post-venta siguen siendo los factores determinantes, por lo cual nuestros clientes nos siguen eligiendo. Somos Estilo Julio y Suani, todo en un solo lugar. ¡Gracias!